Con permiso de mi querido amigo Jajam Salizaed, gracias por invitarme a este Zahud de dar unas palabras para Rosh Chodesh Elul. La verdad que los puntos principales, ya los dijo el Jajam, nos encontramos en el mes de Elul, como dijo el mes de, dice el Pazuk, Pazuk conocido, Anile Dodi Vedodili, yo hacia mi querido y mi querido hacia mi, que son las iniciales de Elul, Roshetevot Elul. Pero como sigue el Pazuk, Anile Dodi Vedodili, yo a mi querido, mi querido hacia mi, a Rohe Vashoshanim, que está pastoreando, pastando en el Rosal, junto a las Rosas. Que significa que Akadosh Baruj Hu está, Rohe Vashoshanim, está paseando por las Rosas, que hay en las Rosas que Akadosh Baruj Hu está paseando y que tiene que ver con el mes de Elul, Anile Dodi Vedodili. El Zohar Akadosh dice dos explicaciones que es Arrohe Vashoshanim. Una dice Arrohe Vashoshanim, no es Shoshanim, es Sheshonim. Pasea por los que estudian Sheshonim, los que estudian Torah. El Zohud de la Torah es grande, grande, especialmente para estos días, el Zohud de la Torah es que endulza un juicio, un din, un juicio, una fuerza. Lo puede endulzar, lo puede apaciguar, lo puede convertir dulce, lo amargo. Y la segunda explicación es Arrohe Vashoshanim, dice el Zohar Akadosh que la Shoshanah, la rosa, tiene trece pétalos. Yo una vez las conté, los pétalos de la rosa, la que yo compré, tenía más. Las rosas que conocemos tienen más de trece pétalos. Pero la Shoshanah que está hablando el Pazuk en Shira Shirim es una rosa especial que tiene trece pétalos. Y dice el Zohar Akadosh, así como la Shoshanah, así como la rosa tiene trece pétalos, Akadosh Baruj Hu está en estos días en las trece, Mashpia, influenciándolos, influyéndonos de las trece cualidades de misericordia. Arrohe Vashoshanim. Akadosh Hu nos manda, está, como dice el Gaón de Vilna, Elul Kulo Rahamim. Elul es puro Rahamim. Eso es el mes de Elul. Y después viene Rosh Hashanah, y después viene Yom Kippur. Son días muy, muy especiales, como decimos, como dice el capítulo, el Mismor de Tehilim, que dijo el Jajam, que se dice estos días, el Mismor 27, Le David Hashem, Ori, Veish'i. Hashem es Ori, es mi luz, Veish'i, es mi salvación. Dicen Hihamim, Ori, VeRosh Hashanah, Veish'i, VeYom Akippurim. Es mi luz en Rosh Hashanah. Rosh Hashanah nos da, hay mucha luz que le llega a la persona, a la vida de la persona. Yom Kippur es el día, ychi es el día de la salvación. Ahora ya les hago una pregunta. ¿Por qué hay tanta gente que pasa por Rosh Hashanah y Yom Kippur, se inspira en Rosh Hashanah y Yom Kippur, dice tefilá de corazón, algunas lágrimas hasta pueden salir de los ojos, pide de verdad perdón, se emociona, el shofar se concentra, entra, todo está perfecto, recibe, se siente más elevado, pero termina Rosh Hashanah y Yom Kippur y regresa exactamente a como era antes de las fiestas. Y hay gente que no, y hay gente que en verdad pasa las fiestas y tú ves a alguien diferente, hay gente que dice uno, este cambió, este tal año cambió, de qué depende si uno cambia o uno no cambia. Quiero decir un jidush precioso que dice el Sidurosh el Shabbat, el Be'er Maim Haim, uno de los grandes Rebes, él dice así, hay una diferencia entre Shabbat y Yom Tov. Shabbat y Yom Tov, los dos son días festivos, en la tefilá, cuando es Shabbat o en el jidush, decimos, Baruch HaTah Hashem, MeKadesh HaShabbat, bendito Tu Hashem que santifica Shabbat. Cuando es Yom Tov, como decimos, Baruch HaTah Hashem, MeKadesh Israel VeAzemanim, el que santifica Israel VeAzemanim y los tiempos. ¿Por qué de repente metimos Israel? Shabbat, no decimos MeKadesh HaShabbat VeIzrael, MeKadesh HaShabbat, Hashem santifica Shabbat. Cuando llega Yom Tov, los tiempos, los tiempos especiales, MeKadesh Israel VeAzemanim, santifica Israel y la fiesta. Y no nada más eso, ¿a quién ponemos primero? Primero a Israel y después a Yom Tov. ¿Qué pasa cuando cae Shabbat con Yom Tov, como este año Rosh Hashanah? ¿Cómo se dice? Decimos los dos, pero ¿cómo decimos? MeKadesh HaShabbat VeIzrael VeAzemanim. Santifica Shabbat, después santifica Israel y después la fiesta. ¿Por qué? Dime, santifica Israel, Shabbat y la fiesta. O santifica Shabbat, la fiesta, Israel. ¿Por qué Hashem santifica Shabbat sin Israel, como es cada Shabbat, y luego Israel y la fiesta? ¿Está bien o muy difícil? ¿Está clara la pregunta? La respuesta es que Shabbat, ¿de quién depende si Shabbat es sagrado o no sagrado? De Hashem. La Gemara lo llama, a Jachamim le llaman Shabbat Kviya Bekaima. La Kedushah de Shabbat, la santidad de Shabbat ya está puesta desde la creación del mundo cada siete días, es Shabbat. Hagas lo que hagas, la Kedushah viene. Aunque no hagas nada, hay Kedushah de Shabbat. En cambio, la Kedushah de las fiestas, los Yamim Tobim, ¿de quién depende que tal día sea Yom Tob? Del Bedín, de los Jachamim, que veían la luna, y decidían qué día empieza el mes y qué día va a ser la fiesta. Hoy en día no tenemos el Bedín, pero el último Bedín que hubo hace dos mil años aproximadamente, un poquito menos, ellos fijaron, Rabí Hilel, ellos fijaron ya el calendario que tenemos, lo fijaron, pero originalmente hay que ir a ver la luna, si ahí está la luna nueva, si no está, van al Bedín, y el Bedín fija la fiesta. Quiere decir que la Kedushah de Shabbat, la santidad de Shabbat, ¿de dónde viene? De arriba, Hashem santifica Shabbat, ¿tiene que ver con el pueblo de Israel? Absolutamente nada, por eso se llama Baruch Atah Hashem, Me Kedushah Shabbat, Hashem santifica Shabbat, no metemos al pueblo de Israel. Cuando es Yam Tob, necesitas al Bedín, necesitas a los Jachamim, necesitas al pueblo de Israel para santificar Yam Tob, por eso es, Me Kadesh Israel ve Azemanim, Hashem santifica al pueblo de Israel, que ellos santifican la fiesta. ¿Está claro? Por eso cuando cae Shabbat y Yam Tob, decimos, Baruch Atah Hashem, Me Kadesh a Shabbat, Hashem santifica Shabbat, de Israel ve Azemanim, luego el pueblo de Israel que santifica la fiesta. O sea, la Kedushah, la santidad de Shabbat, no depende de nosotros, la santidad de Yam Tob, depende de nosotros. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora sí, pregunta el Sidorosh del Shabbat. Si es así, tengo una pregunta. Si la Kedushah de Shabbat, si la santidad de Shabbat depende de Dios y no depende de nosotros, ¿cómo es posible que diferentes personas experimenten la santidad de Shabbat diferente? Tzadikim grandes, gente especial, siente Shabbat, experimenta Shabbat, vive Shabbat, se eleva, vuela en Shabbat, vuela. Su cara se ve diferente en Shabbat. Y hay gente que Shabbat es sábado, normal, un día más. Comen, disfrutan, van al Knis. Pero no, no es que, dice, si la Kedushah, si la santidad depende solamente de Hashem y Hashem la manda, entonces quiere decir que Hashem manda la santidad igual para todos. Si la manda igual para todos, ¿cómo hay unos que lo experimentan con mucho más fuerza que otros si la santidad llegó parejo para todos? Pregunta muy buena que hace el Sidorosh al Shabbat. Contesta el Sidorosh al Shabbat y aquí está el secreto. Dice, la Kedushah, a Kadosh Baruj Hu la manda para todos por igual. La diferencia es cómo tú la recibes. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes si van a Costco, ¿sí? Van a Costco. Yo a veces acompaño a mi esposa. Mi esposa es, yo le digo, tú eres la verdadera señora de Costco. Tú eres, me dicen, ya salió algo nuevo. Ellas, ellas, a veces voy con mi esposo. Yo sé que a las esposas, muchas no les gusta que el esposo va con ellas. Mi esposa va a Costco, entra, sale, cinco minutos, ya sabe exactamente a qué pasillo va, entra. Yo voy con ella, los esposos, nos quedamos en el primer pasillo a ver qué hay, qué hay de nuevo. Me encuentro en las lavadoras. ¿Qué haces en la lavadora si no piensas buscar lavadoras? Pero ahí en Costco, afuerita, está la fuente de sodas. Fuente de sodas. Ya saben dónde está, bueno, por lo menos la pizza se ve en el dibujo, se ve la pizza que se jala así, se extiende el queso. Una vez fui a, no importa dónde, se me antojó la pizza, fui a comprar la pizza, dije, la voy a estirar como la de Costco. Se me quedaron los dos pedazos en la mano y las aceitunas se me cayeron al piso. Pero ahí en la fuente de soda está la máquina de refresco. La máquina de refresco está libre, tú puedes llegar, si pones la mano, te va a salir refresco. ¿Cuánto refresco va a salir? No se acaba, es de Costco. Sí. Pero, ¿de qué depende cuánto refresco te vas a llevar? Tienes que ir a la caja y tienes que comprar el vaso. Hay chico, creo que son 500 pesos el chico, no sé cuánto, carísimo. Chico, mediano y grande. Si trajiste un vaso grande, vas a poner y te vas a llevar el grande. Y puedes refill también, regresas 10 veces, me encanta. O, sientes que es gratis, ¿no? Te están dando. Si es mediano, es mediano. Y si es el chiquito, pues es el chiquito. El refresco es igual para todo. El refresco, tú puedes agarrar lo que, ¿cuánto puedes agarrar lo que te cabe en el vasito? Según cuánto pagaste antes, qué vaso trajiste, eso es lo que vas a recibir. Dice el Sidorosh el Shabbat, Shabbat, la Kedusha, la santidad de Shabbat es fuertísima. Akadosh Baruj Hu manda, manda una influencia tremenda de santidad en Shabbat. ¿Y por qué uno lo sintió más y uno no lo sintió tanto? Porque él se preparó, fue, se preparó, trajo un vaso grande, se lo llenó. Refil, va, viene, él le cupo mucho, por eso Shabbat lo experimenta diferente. El otro, si no te preparaste, aunque salga, va a salir mucho, se va a tirar, no te vas a quedar con nada. Y esa es la respuesta que nosotros tenemos. Ori es Rosh Hashanah, es una luz tremenda. Or, luz tremenda. Ish'i, salvación. Kedusha, santidad tremenda que hay en Rosh Hashanah y en Yom Kippur. Muy fuerte. ¿Y por qué algunos nos quedamos? ¿De qué depende si nos quedamos con algo o no? Depende de cómo te preparaste antes. Depende de qué vaso trajiste. Si te preparaste, la Gemara dice, Mishetarach, be'ereb Shabbat, yohal be'Shabbat. El que se esforzó en Ereb Shabbat, víspera de Shabbat, va a tener lo que comer en Shabbat. El que no se esfuerza antes de Shabbat, no tiene lo que comer. No solamente está hablando de la comida física, de la comida que voy a comer, sino más que nada de la comida espiritual. El que se esforzó, el que se preparó antes de Shabbat, va a comer espiritualidad, va a absorber esa espiritualidad en Shabbat. El que no se esforzó, mayohal, ¿qué va a comer en Shabbat? Y así es, así es en el viernes, que es el sexto día, prepara para Shabbat, que es el séptimo. En toda la Bria, en toda la creación, dicen los hahamim, así a que Oshba Hu creó el mundo, que el seis prepara para el siete. La Sefirot, que son las conductas de Hashem que maneja el mundo, la sexta Sefirot es Yesod, y la séptima es Malhut, el reinado de Hashem en el mundo. Pero para que llegues a la séptima, que es el reinado, tiene que haber la sexta, que es el Yesod, que es la base. Si una persona va a construir una casa y no preparó bases, si no hizo Yesod antes, la casa se va a caer. Igualmente, igualmente Shabbat, que es el séptimo día. Si no preparaste el sexto día, el Yesod, las bases para Shabbat, Shabbat no, va a llegar Shabbat y se va a ir, y así va a ser. ¿Cuál es el primer mes del año? En la cuenta de los meses. Nisan, Ahode, Shazel, Achem, Rosh Hashim. Nisan es el primer mes. Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul es el sexto. Tishrei es el séptimo mes. El seis, prepara para el siete. Si te preparas el seis, el mes de Elul, haces preparación, estás haciendo el Yesod, estás haciendo las bases. Si hiciste las bases el mes de Elul, llegas el séptimo, que es Shabbat, Mishetarach, Yom Kippur, se llama Shabbat, Shabbatón. Te esforzaste, te preparaste. Antes de Shabbat, el mes de Elul, vas a llegar en Yom Kippur, en Rosh Hashanah, Yom Kippur, y vas a absorber, y te vas a quedar con todo eso. Esa es la importancia de prepararnos el mes de Elul. Eso es lo importante que están haciendo ustedes aquí, que vienen el martes. Eso se llama preparación, uno se está preparando para absorber esa Kedushah, para de verdad superarnos, elevarnos, cambiar, movernos. El Brizkerov, el Brizkerov, era uno de los jajamí más grandes de la generación pasada. El Brizkerov decía que no juguemos al juego del tren de los niños. ¿Cuál es el juego del tren? ¿Se acuerdan del tren del kinder? Ponen las sillitas y se suben a la silla y juegan al tren. Está la locomotora, hace pu-pu, se suben todos a sus sillas, ch-ch-ch-ch-ch-ch. Juegan, juegan los niños una hora y ¿y a dónde llegaron? A ningún lado. Jugaron una hora al tren y el tren no llegó a ningún lado. Dice el Brizkerov, hay gente que en la vida, la vida es un tren, pero hay unos que juegan al tren del kinder. Se suben al tren, llegó Rosh Hashanah, hizo ruido, pu-pu, vámonos, comieron, engordaron siete kilos, halá agulá con miel y más miel y manzana con miel y todo lo que hay y todo y todo, pasaron Roshanaki, Pur, Sukkot, todo y a donde llegaron? a ningún lado veinte años la misma estación dice nosotros no jugamos al tren de los niños, nosotros subimos al tren el chiste es que avances no importa cuánto, pero avances no te puedes quedar en el mismo lugar cualquier avance es un avance algunos, mucho para lo que algunos es poco para otros es mucho, para lo que algunos es mucho para otros es poco, cada quien le biodea, cada corazón sabe cuánto y todo es bueno pero tienes que avanzar, no puedes jugar al tren de los niños uno se prepara y va avanzando y avanzando y avanzando, quiero casi terminar cuando un les dice casi terminar no significa nada ustedes saben casi terminar si cuando dice terminar no termina dice el pasuk en Shirashirim yo estoy dormido y mi corazón está despierto y la voz de mi querido del dodí de mi querido me toca la puerta y me dice ábreme mi hermana mi amiga mi querida mi preciosa mi cabeza ya se llenó de rocío es de noche estoy mucho tiempo afuera ya estoy lleno de rocío ábreme ya me cansé de estar aquí afuera dicen los jajamim este a qué se refiere se refiere al mes de Elul en el mes de Elul Akash Baruj Hu viene que es Dodí Anile Dodí viene Akash Baruj Hu Dodí y nos toca la puerta y aunque estemos dormidos nos trata de despertar ábreme ábreme pero qué significa que mi cabeza se llenó de tal de rocío a qué se refiere que mi cabeza se llenó de rocío dice la Gemara que el pueblo de Israel le pidió a Akash Baruj Hu una petición hizo una petición una petición no no como tiene que ser qué pidieron el pueblo de Israel dice que el pueblo de Israel le pidió a Hashem veyavoke geshem lano Hashem queremos que seas para nosotros como la lluvia cuando hay lluvia hay verajá crece la 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 crece todo lo que está en el campo hay comida hay todo cuando hay lluvia entonces el pueblo de Israel le pide a Hashem Hashem queremos que tú seas para nosotros como la lluvia Hashem le dice al pueblo de Israel ustedes no están pidiendo bien por qué porque lluvia a veces hay a veces no hay si ayer hubo ya para para también para los días que no hay no como ayer hubo lluvia pero a veces no hay lluvia por ejemplo cuando construyeron la ciudad de México no era época de lluvia por eso no no supieron ayer llovió pero cuando la hicieron no era época de lluvia y no la planearon para cuando llueve no aquí mandaron todas fotos de las fotos de aquí entonces dice Hashem ustedes quieren que yo sea como la lluvia pero no siempre es época de lluvia yo voy a ser como ustedes para ustedes como el tal el yeka tal le Israel voy a ser como el tal como el rocío rocío siempre explica Rebidon Tanay Bishitz qué significa cuál es la diferencia entre el tal si es lluvia o es rocío qué diferencia dice así normalmente hay un concepto que se llama Itaruta de Letata el despertar de aquí abajo normalmente Akash Baruj Hu se relaciona con nosotros según como nosotros nos relacionamos con él se llama Itaruta de Letata el despertar empieza de aquí abajo y con el despertar de aquí abajo la consecuencia es el despertar de arriba viene el Itaruta de Leela nosotros tenemos que hacer algo para que Akash Baruj Hu nos responda Itaruta de Leela el despertar de arriba es que aunque tú no hagas nada aquí abajo Akash Baruj Hu se relaciona y se acerca hacia ti esa es la diferencia entre lluvia y rocío lluvia la lluvia viene de arriba para abajo pero todos sabemos que de dónde empieza de abajo hacia arriba primero se tiene que evaporar el agua de aquí abajo se forman las nubes y luego llueve eso es Itaruta de Letata empieza el despertar de abajo de abajo sube y luego llueve el rocío no depende del agua de abajo depende de la humedad que hay en la atmósfera que siempre hay y por eso es Itaruta de Leala aunque tú aunque tú no hagas nada le dice Akash Baruj Hu al pueblo el pueblo israel dice Hashem queremos que seas tú como la lluvia que cuando te te pidamos cuando nos acerquemos cuando demos un paso tú nos respondas le dice Hashem al pueblo israel pero hija mía tú me estás pidiendo algo que a veces hay a veces no hay a veces no es época de lluvia a veces el pueblo israel no se despierta a veces estamos dormidos estamos dormidos y no nos y dice Hashem entonces que entonces voy a perder mi relación contigo porque tú no te despertaste no yo voy a ser como el tal voy a ser como el rocío voy a venir a despertarte aunque tú no te despiertes yo me voy a relacionar me voy a acercar a ti aunque tú no te acercaste a Hashem estos días el mes de Elul 40 días de Elul y Tishrek en verdad no son 40 días porque Elul solo tiene 29 días o sea son 40 días si contamos desde el primer día de Rosh Chodesh pero si contamos desde el 1 de Elul son 39 días ¿cuánto es 39 en hebreo? Lamed Tet que es lo mismo que Tet Lamed Tal Lamed Tetal suma 39 E Ye Katal Le Israel estos 39 días son los días de Tal son los días de Rocío son los días que Hashem dice yo estoy ahí estoy yo estoy contigo hay una con esto casi termino hay una ¿cuánto? no que venga el Mashiach si te quiero no les quiero contar una historia ponme música no, no es cierto no, no, no esta no llevamos una historia que siempre cuento que me encanta y con esto termino yo vivo en Polanco no se si saben donde es Polanco donde vivían nuestros padres cuando llegaron a Dejalab en Polanco cerca de esquina Moliere y Ejército antes había bueno está Soriana ahí donde está Samuels enfrente Soriana entonces Soriana nos queda muy cerca a mi casa y siempre vamos por cualquier cosa íbamos a Soriana o antes de comer falta no hay aguacate voy yo o va la muchacha o va alguien de la casa va por tortillas va por pan así muy accesible la cosa hace unos años no sé 6, 7 años en esta justo en esta época vamos un día a Soriana y dice ahí Soriana que cierra Soriana va a cerrar porque van a construir todo un edificio y va a cerrar y todo se va una venta todo se va y todo va a estar muy muy barato y los rumores decían que van a rematar todo lo que está en Soriana entonces nosotros iba yo y mi esposa íbamos en la noche a ver qué vamos a comprar en el descuento ¿no? estábamos todos esperando el descuento a ver qué vamos a comprar porque había cosas dijeron que todo iba a estar súper barato pero no decían cuándo iban a empezar los descuentos entonces cada día íbamos cada dos días o mandamos a la muchacha checa si ya empezaron los descuentos no empezaron no empezaron llega Rosh Hashanah no hay descuentos llega Yom Kippur en la mañana y yo salgo de mi casa para ir al colel a rezar al colel y veo enfrente lo veo de frente veo gente saliendo de Soriana con carritos llenos 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 y dije ya se me fue ya todo se acabó se arrasaron con la tienda en la mañanita ya estaban todos yo vi un cuate salí con una pantalla se me fue todo el Kippur en la pantalla dije ya ya no en la tarde hay un recredito un recredito regresé a mi casa a ver cómo está mi esposa mis hijos y en eso la muchacha no cuida a mi muchacha fue a comprar en Soriana en Yom Kippur compró de todo de todo compró compró dos vajillas yo creo que una de carne una de leche compró dos vajillas compró toallas compró todo y baraticísimo todo Motsa de Kippur acabó Kippur fuimos comimos así rapidísimo estábamos yo y mi esposa y todos los Yehudim de Polanco en Soriana todos estaban en Soriana gigante ya era Soriana y no no podía creer lo que estoy viendo gente no llevando un carrito lleno dos carritos llenos y me fijaba y hay de todo tapetes espejos este comida sábanas cobijas colchones todo cubetas jergas todo 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 le digo a mi esposa toda esta gente no tenía nada hasta hoy o sea todos están comprando toda la casa hoy todos necesitan todo me dices que tú no entiendes cuando hay descuento compras lo que sea y es verdad yo también compré cosas que no compramos una carpa para poner al otro día se nos voló no servía de nada me compré unas tijeras de las de yo no tengo pasto en mi casa pero estaban regaladas me las compré compramos todo lo que había estaban regalando las cosas y fue una gran gran lección que me llevé ese día cuando hay descuento te llevas todo estos días son días de descuento son días de rocío días de Cacau Barujo está con nosotros lo que todo el año es muy caro lo que un paso en el año cuesta tanto lo que un cambio en el año es tan difícil hacer hoy es en descuento llena tu carrito de lo que puedas vamos a aprovechar estos días de tal estos días de rocío de meter al carrito todo lo que mete más Shabbat mete más casher mete más todo lo que se pueda más perdonar al otro más paciencia con la familia más tefilá más teili más ceniu más cosas más lo que puedas mete porque todo es más barato vamos a aprovechar estos días y con eso preparamos los vasos un vaso que llenemos no con un vaso grande con cubetas enormes para recibir ya terminé para recibir todo el Shefa toda la abundancia que todo el Or toda la luz y todo el Ish'i que hay en Yom Kippur que a Kaush Baruj Hu nos mande les mande a todas nos mande que nos mande Berajá Yatzlajá salud alegría para recibir